Listo Leo Mesa, pichada la goma, batazo largo por el jardín derecho, allá queda parado nada más Ricardo Ingram, la pelota se estrella en la muralla verde y es el número 14 de la campaña El home run número 14 de Bam Bam Phillips Produce dos grandes carreras aquí Phillips En los ganchos de Hill y en los ganchos de él mismo Con el home run número 14 que conecta en la temporada Bueno Ricardo Ingram, Víctor, nada más se quedó parado, volteó, vio la pelota, cómo se estrellaba allá en la muralla verde No tenía absolutamente nada que hacer, la pelota colocó precisamente la muralla verde en la parte alta Arriba de la mitad de la muralla verde, un batazo, no es bastante, pero bastante potente de J.R. Phillips Que pone los...